y muy buenas a todos guapísimos aquí yo el manquillo que os vengo a traer chicos ya de verdad en serio nuevas noticias vale del canal y os vengo a traer una nueva noticia muy importante y que os va a gustar muchísimo así que os pongo un reto que si llegamos gente a los 100.000 suscriptores antes del 1 de enero de 2023 vale en este año si llegamos a los 100.000 suscriptores voy a sortear en un directo vale bueno en un directo o en varios lo vamos viendo vale voy a sortear 40 tarjetas robux de 400 robux cada una ojo así que nada y si veo que no hay de 400 de 400 robux sortaré 20 tarjetas de 800 vale así que nada esta es la noticia y os dejo con el vídeo de hoy dentro vídeo vamos suscríbete y buenísimas a todos chicos y chicas pero bueno 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 saluditos a todos y a todas desde mi habitación hoy que habitación más bonita tengo eh bueno gente sabéis dónde estamos sabéis dónde nos encontramos vamos a bajar la escalera y vamos al salón mirar qué salón más bonito tengo madre mía se nos va de las manos en el que salimos a la calle y estamos en double world double world no sé si decirlo bien no sé si lo digo bien y tenemos unos nuevos códigos en este juegazo ojo el juego está tremendo primero para conseguir los códigos vale tenéis que meterlos aquí en este en esta zona de aquí vale y aquí vais a luchar contra especies como la que tengo aquí la serpiente que me han dado y tenéis que crear vuestro primer garabato vale que es esta serpiente que tengo yo aquí porque si no nos deja ganjarlo vale porque si os metéis en menú y le pincháis aquí que es donde son los códigos no os va a aparecer nada vale primero tenéis que meterlos aquí y os irá indicando lo que tenéis que hacer lucháis contra otros contrincantes y ahora ya sí que podemos poner esos códigos pero lo primerísimo de todo antes de poner esos códigos ya sabéis pegarle un pedazo de like al vídeo suscribiros al canal y seguirme a mi cuenta de roblox para que digo pues para jugar juntitos en los directillos y ahora con todo esto vamos a ir a por esos códigos no que bien se ve el juego que bien se ve pues donde tenemos que ir a ponerlos pues que los que os he dicho antes vale tenemos que ir a menú vale aquí en menú ojo le pinchamos y tenemos que ir donde sale esos billetitos ricos estos billetes vale le pinchamos a los billetes ojo y ahora si os sale esto vale si no os vais a esa tienda y lucháis contra alguien no se os va a desplegar nada vale donde tenemos que ir pues aquí al final del todo donde pone códigos vale que también está ese pajarito con el símbolo de youtube de ti yo a sr pero gente pinchamos a ese pajarito ya ese símbolo de youtube ojo y aquí ponemos esos códigos bien grandes sí señor bueno pues vamos a por el primero y os digo lo que nos dan vamos a y el primer codiguito bueno 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 estímulos check vale estímulos check acordaros de la s primera mayúscula la c de checks también en mayúscula además en minúsculas todo juntito y esto nos va a dar mucho dinerito y cuánto dinerito nos va a dar nos va a dar 7 con 5 cas de dinerito chicos de dólares sí señor 7 mil 500 dólares así copiarlo bien y lo canjeamos le damos ojo vamos a ver vale mirar 7 mil 500 dólares vamos ahí muy rico chicheñol vale mirar yo tengo 10 mil dólares esto sí porque he luchado antes contra uno e ojo y vamos a ir a por otro no claro vamos a por otro venga vamos a por él gray color gray color vale la g primera mayúscula en la c de color también en mayúscula todo juntito y esto nos va a dar un color gris vale color gris de gratis chicos codigazo así que copiarlo bien y lo canjeamos le damos a submit ojo vamos vale color gris perfectísimo y vamos a por ese tercer codiguito que hay unos cuantos y todos son nuevos eh todos nuevecitos vamos a por ellos vamos a por ellos y ese tercer código basic title vale basic title ojo con las mayúsculas y las minúsculas sé que soy muy pesado vale pero respetarlo porque igual luego no se os canjea vale esto que nos va a dar nos va a dar un título básico vale no está mal oye un título básico no tenemos ni título básico ni nada o sea que se agradece así que gente copiarlo y le damos al botoncito verde que te quiero verde ojo vamos ahí vale título básico perfectísimo muchas gracias se agradece todo lo gratis y vamos a por ese cuarto código super nuevo vamos a por él free gems ojo free gems bien 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 buen código free gems os imagináis lo que es no pues unas gemitas que nos van a dar unas gemitas que tenemos cero mirar tenemos cero gemas nos van a dar 25 gemas vale free gems copiarlo bien todo perfectísimo y le damos ojo vamos a ver vale 25 gemas bien se agradece todo perfectísimo y me ha sumado esas 25 gemitas ole ole los caracoles y vamos a por ese cuarto no cuarto no quinto perdón el quinto código vamos a por él vamos a por él y el quinto código nos va a pegar 5 cápsulas básicas vale free capsules vale copiarlo bien free capsules la f primera mayúscula la c de cápsules también en mayúsculas todo juntito ahí apretado y 5 cápsulas básicas básicas vale así que le canjeamos vamos a ver perfectísimo 5 basics cápsules ojo bien y vamos ahora sí que sí a por ese penúltimo código vamos tío corre corre y el penúltimo código free rose book vale free rose book ojo la f primera mayúscula la r de rose book también en mayúscula todo juntito y esto nos va a dar un reso book doble vale creo que es a lo mejor es una mascota no lo sé no lo sé si es un garabato o no lo es así que gente le damos a submit todos juntitos copiarlo perfectísimo y lo canjeamos vamos tío vamos ahí perfecto vale perfectos chicos este juego me está gustando mucho me está gustando mucho porque nos han puesto un montón de códigos y todos activísimos bien y ahora sí que sí o mirar esto es lo que nos ha dado era una mascotita bueno level 10 el mismo nivel paquete no está mal cuatro estrellas bueno no está mal lo que nos han dado no vale bien y así que vamos a ir a por el último código ojo buen código este rose book con este voy a luchar y voy a matar a todos bueno vamos a por el siguiente y último código bobo tío y el siguiente y último código ahí lo tenemos vale welcome vale la w mayúscula bienvenidos a este pedazo de juego y este código nos va a dar tres mil dólares en efectivo chicos nos ponemos en trece mil doscientos cincuenta así que ojo con el código copiarlo bien y lo canjeamos le damos a submit vamos tío ojo vale tres mil dólares perfectísimo y bueno chicos vaya como diga todos que nos han pegado no yo creo que han sido un poquito tremendísimos a ver un segundito si se me pone la mascota no se me ha puesto a ver lo tengo que tener en la mochila dónde está dónde está dónde está dónde está mi muñequito me han dado cinco cápsulas a ver dónde está mi muñeco como me le selecciono aquí en huevos y aquí está vale este está vale como le seleccionó como me le como me le equipo para tenerle o sea tengo este puesto vale quiero ponerme este pero no sé cómo a ver en switch puede ser que me haya que me haya puesto ojo que me le he puesto el ojo que le tengo chicos mirarle bueno bueno me voy a enfrentar con la gente a ver si reviento a todos y bueno gente pues espero que se hayan valido los códigos este juego doble wall vale el juego la verdad está muy guapo y nada probarlo vale porque me está gustando mucho la verdad sobre todo las luchas porque parece que es como los pokémons aquí luchando y aquí es donde tengo que luchar vale creo que es aquí voy a intentar hablar con él ahora sí vale a ver si es esta es la idea chicos aquí es donde nos enfrentamos con la gente vale aquí nos enfrentamos con la gente y nos vamos poniendo nuestros bicharracos y con ellos nos pegamos esto creo que lo he elegido vale no sé por qué vale yo he elegido la serpiente y con ella me he peleado ahora me pide robux a ver no sé lo que ha pasado chicos tengo que investigar más el juego bueno que entre un saludo enorme os quiero muchísimo y nada voy a subir estos escaleras y no me deja salir nos vemos en los directos un super like suscribiros y os digo adiós 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 adiós